No me conoces aún Que lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez pon una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún Lo que dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún No me conoces aún Y nos amamos Sin ganas de amar Y nos besamos Por tan solo besar Vamos a dar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces aún No te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No te conozco, no me conoces a mí No te conozco, no me conoces a mí